Asimismo, les ruego, por favor, ser sumamente concretos, por favor, en las intervenciones. Señor Presidente, distinguidos colegas asambleístas, estimadas autoridades provinciales, cantonales y de juntas parroquiales, permítanme expresar un saludo a la primera autoridad de mi provincia del Carch, al ingeniero Julio César Robles Guevara, prefecto de mi querida provincia. Nos encontramos aquí para abordar una reforma legislativa, esencial, que tiene el potencial de transformar significativamente la manera en que nuestro Estado garantiza la autonomía financiera a los gobiernos autónomos descentralizados. Esta iniciativa es un testimonio de nuestro compromiso con los principios de descentralización, autonomía y eficiencia administrativa, que son esenciales para un desarrollo equitativo y sostenible de nuestro país. La Constitución del Ecuador desde el 2008 nos ha guiado hacia un modelo de Estado descentralizado, que busca poner el poder y los recursos lo más cerca posible de los ciudadanos. El artículo 238 de la Constitución garantiza autonomía política, administrativa y financiera. No obstante, esta autonomía financiera solo puede ser real y efectiva si se acompaña de un mecanismo que asegure la transferencia directa, oportuna y automática de los recursos que legalmente les corresponde. La falta de previsibilidad, las demoras en estas transferencias no solo incumplen con esta carta magna, sino que frenan el desarrollo local y afectan la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Las reformas propuestas en esta ley son un paso crucial hacia la corrección de estos desafíos sistémicos y aseguran que los principios de autonomía financiera son una realidad palpable y no solo una promesa normativa. La reforma incluye cambios significativos. Estas reformas son fundamentales, no solo para cumplir con nuestra Constitución, sino para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, al garantizar que los proyectos no se paralicen por la ineficiencia en la distribución de los recursos. La autonomía financiera es un derecho consagrado que debe ser defendido y garantizado. El Observatorio de la Política Fiscal, con corte abril del 2024, ha informado que el Estado adeuda a municipios y prefecturas. La falta de pago puntual a nuestros gobiernos autónomos descentralizados no permite la implementación efectiva de proyectos de infraestructura pública en nuestras comunidades y tampoco asegura la provisión continua de servicios básicos que todos merecemos. Esta reforma legislativa busca eliminar la práctica actual en la que el ente rector de las finanzas públicas ejerza discreción sobre destinatarios, el tiempo y las condiciones de los pagos, asegurando un sistema de transferencias automático y equitativo sin lugar para arbitrariedades. Queridos colegas, al apoyar esta reforma no solo estamos cumpliendo un mandato constitucional, sino que estamos tomando una posición ética. Estamos eligiendo un Ecuador donde los gobiernos locales sean verdaderos pilares del desarrollo, equipados con los recursos que necesitan para servir eficazmente a sus comunidades. Muchas gracias por su atención.